Música Con el amanecer llueve rocío sobre los campos De esa misma manera, mujer de mis encantos Ha querido el destino regal de amor nuestros corazones Y así mantener fresca día con día nuestras pasiones Gotitas de agua que las hojas y flores se van formando Pero con su abundancia la humedad vida les va dando Y nuestro amor que es un montón de pequeños detalles La voluntad nos alimentó para que nunca falle Música Es el rocío de amor sediento en tu corazón Es el rocío de amor sediento en mi corazón Cuando este gran amor llegue a sentirse amenazado Por terceras personas, odiado y disgustado Con paciencia y tenura tu corazón y el mío se unen Y con coraje forman barreras que hacer este amor inmune El amor cuando empieza es como un niño recién nacido Que sobrevivirá si se le tiene bien protegido La decisión, la comprensión y el mutuo entendimiento Van a cuidar y alimentar tan noble sentimiento Es el rocío de amor sediento en tu corazón Es el rocío de amor sediento en mi corazón Música Música Gracias por ver el video.